Cierra el día con el programa número uno, Urban Radio Show, a las seis de la tarde por Urban 101.7, activa la campanita, Urban RTV. Señores, muy buenas tardes. Invitado hoy de honor. Cuente. Muy buenas tardes. Vino de luto. Para mí siempre será un placer compartir escenario con ustedes, es uno de los privilegios de los cuales he tenido la oportunidad de vivir y los cuales más me llenan. En esta oportunidad no vengo a compartir con ustedes en condición de compañero, sino de un ciudadano común. Y hacer pública de manera directa el hecho de que lamentablemente he tomado la decisión de no volver a compartir con ustedes. Lo decidí por mi bien, por mi salud mental, por mi tranquilidad y por mi armonía. No tiene nada que ver directamente con ustedes, simplemente considero que esta empresa, si en un momento, bueno, que siempre me ha dado el espaldarazo y en un momento en donde yo entiendo que han jugado con mi vida, yo no recibo el apoyo y el respaldo. Yo entiendo que ahí no es donde yo pertenezco. Ahora bien, a raíz de un comentario emitido por mí en esta estación, en un momento, hace alrededor de dos o tres semanas, recibí y voy a responsabilizar de manera pública a Dionel Duarte de cualquier cosa que me suceda, tanto a mí, a mis colaboradores de trabajo, a un familiar mío, a quien sea. Dionel Duarte es el responsable. ¿Por qué digo esto? Porque a raíz de un comentario que yo emitiera en esta estación, él asumió como propio y tuvo una, luego de una llamada que me hiciera su esposa, se originó una persecución a mi vehículo, el cual él conoce de manera, yo diría, favorita. Hubo una persecución a mano armada en donde me rompió cristales de mi vehículo, en donde le hizo una requisa a mi vehículo personal privado, en el cual en ese momento no andaba yo, andaba uno de mis colaboradores, y de manera verbal, él le exponía al joven que estaba en el vehículo, él le dijo, porque lo interceptó con una escopeta, le dijo que si no era, alguien le quitó la escopeta y le dijo que si no era con esa escopeta que me mataba, él tenía otras, y si no era con eso, él tenía quién mandarme a matar, con quién mandarme a matar. Y por esto yo lo hago de manera pública, este hecho de sano conocimiento, para que todo el que tenga oído, que oiga, y que conste que yo ni soy un loco viejo, ni ando tomando alcohol, ni a mí me pasan casos fortuitos, por si acaso. Yo no ando en la calle con este tipo de loqueras y este tipo de cosas, lo que pasa es que es un show, lo que yo hago aquí, lo que trato de hacer con todo el contenido que se trae aquí, dicho contenido, yo nunca he tenido participación en cierto modo, que introduzcan esto, introduzcan tal cosa, vamos a decir que los venenitos y los cositas son parte del mismo esquema del trabajo, que regularmente, siempre los venenitos vienen afiliados o cercanos a los hechos que suceden en mi entorno, específicamente a los muchachos que trabajan conmigo, que son quienes me vienen con sus historias de vida, con sus situaciones, con sus experiencias, y yo lo que hago es darle un poquito de emoción. Aparte de esto, y una bajo la manga, a raíz de todo esto que ha sucedido, han hecho algunas publicaciones de alguna manera intentando jugar con mi moral, con mi bienestar y tergiversando algunas situaciones que vienen al caso. Alguien, una mano desaprensiva, hizo una publicación en donde asumen que yo tengo VIH. A propósito de esa publicación, yo cada seis meses, cada nueve meses, tengo problemas gastrointestinales y tengo que mantenerme en constante chequeo. Dentro de esos chequeos están las pruebas relacionadas con el VIH. Nunca he salido positivo. Ahí está mi prueba. Si hay alguna duda, pueden ir a mi casa y le doy una prueba. Yo nunca he presentado, porque yo no ando bloqueando. La loquera es aquí en la emisora. En mi vida privada no hay nadie más cuerdo que yo, ni nadie más preciso, porque yo no me ando dejando involucrar ni nada de eso. ¿Alguno de ustedes tiene alguna pregunta? Charlie, sí, a raíz de lo que tú dices, porque las palabras que tú has dicho son palabras mayores. Es la realidad. Son palabras mayores. Algo que quede claro también, yo nunca me he sentado aquí a decir una mentira. Ok, mira, en torno a eso, tú dices, según tu planteamiento, que se te acosó, se te amenazó, se te violentó tu propiedad privada, o sea, tu vehículo. ¿Eso está en manos de la justicia? Claro. No, para que vea hasta dónde llega el drama. Vamos allá. Esa persona, o sea, yo buscando la manera, de algún modo, de no involucrar esta empresa, porque sale vinculado, porque él tuvo el atrevimiento, de alguna manera, de llamar al dueño de esta estación. Lo llamó de manera personal para hacer pedidos y para hacer algún tipo de petición. Entonces, yo no quiero involucrar al dueño de esta estación, porque conmigo siempre ha sido un caballero. Entonces, de algún modo, le he dado larga, he estado fuera de la ciudad por largo periodo, y ya, este es el momento. Él asumió algunas orientaciones que yo he tenido y fue y puso una denuncia. Él, a mí, a mí me puso, Dionél Duarte, una denuncia por amenaza. Cuando el agredido he sido yo. Eso es, ahí me llega el grado de manipulación y de sabiduría. Pero, lamentablemente, yo he tomado la decisión de asumir, acudir a su llamado, pero también de hacer lo que a mí me corresponde. Yo voy, bueno, ya todo está en mano de la justicia. Ya no da mucho, si no puede mucha aclaración, porque si hay un ambiente de aclaración en curso y todo eso, no es bueno que dé mucha aclaración. ¿Algún, muchachos? No, no hay ningún. ¿Ningún qué? No, perdóname, porque de verdad estoy medio chocado. Tú sabes, perder un compañero, mi componente, aquí no es fácil. Pero, mira, no hay una condición que tú puedas, hablando del programa, que tú puedas venir para acá. No, mira, mira qué sucede. Sí, no hay nada que puedas remediarlo. Lo más preciado que yo tengo y lo más valioso es mi vida. Y si alguien atentó contra mi vida, sin tener ningún tipo de mediante, de consideración, y aparte de eso, estoy buscando todas las vías, no reunirme yo, que nos reunamos todos con el propietario de esta estación, con el objetivo no de exponerle problemáticas, sino de exponerle algunas situaciones que entendemos nosotros, son cuestionantes que deberíamos tener claras. Porque yo no puedo venir aquí a jugármela, a poner el pecho, a dar el paso al frente, y que en un momento decisivo yo no tengo un respaldo. O a mí me den la espalda. Y más, y más, entendiendo que es, que quien llamó aquí fue una persona que tiene negocio, que tiene empresas, y aquí no tiene un anuncio. Entonces, de afuera, yo no concibo, no puede haber alguien de afuera que tenga más poder sobre esta estación que nosotros que estamos aquí. Es verdad. O que tenga mayor protección que uno que está aquí. Pero yo me pregunto, si se hizo ese comentario, no se mencionó nombre, ¿por qué motivos esa persona se lo tomó para él? Ay, dolor, mira. Si no se, o sea, entre tan grande el pueblo, tantas personas. Si había algo anteriormente, solo fue por él. No, 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 es que eso tiene trasfondo, eso tiene mucho trasfondo. De acuerdo, ese joven y yo hemos tenido varios encuentros coordinados por él. ¿Por qué? De acuerdo a versiones, comentarios u opiniones, supuestamente él tuvo un romance o algo con alguien allegado a mí. A su mujer le dijeron que yo sabía. Él, a las seis de la mañana, hace como tres años, me llamó. Amanecí yo con mi mamá, cuidando a mi mamá. Y él me llamó, que dónde yo estoy. Y cuando le digo dónde estoy, llega inmediatamente, en menos de un minuto, a pedirme que cuando su esposa me llame, o sea, a guionarme. Cuando mi esposa te llame, dile tal y tal cosa. Yo no, yo no voy a decir lo que tú me estás diciendo y le voy a decir mi verdad. Que yo no estaba. Y que yo no sé de eso. Como tal, luego de eso, han seguido los dime, bochinche, el cocoro. Y siempre, ¿quién sale bailando en el medio? El maricón. Allá últimamente, cuando yo vi que la cosa se está saliendo un poquito de control, decidí conseguir el número de la joven para llamarla. Y resulta que quien primero me llama es él. Me imagino que la persona que me dio el número a mí le dijo que yo le pedí el número para hablar con ella. Y me llamó. Y me llamó de una manera tan manipuladora que dentro de las cosas que me dijo, me dijo, por favor, no hable con ella. No, no, yo le tergiversé el motivo por el cual yo iba a hablar con ella, porque yo no le iba a dar detalles. Él me dice, por favor, no hable con ella, que ella tiene cáncer, ella está enferma, le van a cortar un seno, ella está viviendo una situación difícil, un drama que solamente le faltó la lucecita y la florcita de la Virgen de Guadalupe. Al otro día, yo preocupado por esa situación, le pregunté a la persona que me dio el número, oye, es verdad que esa niña tiene cáncer, que está enferma. Y me dice, no, ¿cómo tú crees? Tú estás loco, eso es mentira. Entonces, ahí mismo le mandé un mensaje a él, mire, usted es un manipulador, un atrevido, un... No sé cómo tú te atreves a jugar con la salud de una gente con tal de conseguir algo que tú quieres, porque tú para eso no tienes que manipularme, no tienes que manipular palabras sin poner gente enferma para que yo haga algo de lo que tú ni siquiera sabes cuál es el motivo con el cual yo me iba a dirigir esa muchacha. Una pregunta. Anteriormente, ¿tú habías tenido una situación como esta? Sí, algún enfrentamiento como este. Nunca, nunca. Yo no he tenido enfrentamiento con nada. Te lo pregunto por el manejo que tú has tenido y cómo te has manejado, porque hasta el momento nadie sabía nada. Y por el manejo. A raíz de eso, tu pareja, la gente que está en tu entretorno, ¿cómo se siente? ¿Cuál es el aire que se siente? Sí, hay un clima, hay un clima un tanto difícil por el hecho de que resulta que la persona que andaba en mi vehículo en ese momento se mantiene con él, Dionel se mantiene constantemente escribiéndole, hablándole, pero yo no te saqué armas, eso fue mentira, pues tú estás loco, ¿no? No, tergiversando de alguna manera la situación. Inclusive, llamó a la mamá del joven que andaba en mi vehículo a pedirle que lo considere, que no deje que Eduardo dé ningún tipo de declaración. ¿Cuál es el Eduardo? Sí, así anda la cosa. Aparte de eso, y algo que quiero dejar muy claro, mira, yo no soy oriundo de la ciudad de Nahua, nativo de la ciudad de Nahua, mi papá nos trajo a Nahua, mi papá dejó todo lo que tenía, todas sus propiedades, dejó todo su esfuerzo en Yuna, donde nosotros vivíamos, y vino a Nahua, y desde que llegó a Nahua, a lo que se tuvo que dedicar, a trabajar construcción y a trabajar seguridad, mi papá es Huachimán, de noche. Dionel no sabe lo trasnocho que mi papá ha tenido que pasar para darme este tamaño, como para venir a decidir que se muero, que se quedo, que lo mato. ¿Pero qué es esto? Tú eres un hombre igual que yo. Y para pelear conmigo tú tienes que, bueno, si tú buscas armas, tú me avisas y yo busco la mía también. Pero... No creo que te haces ese punto. Lo que me ha desconcertado es el hecho de que cuando él ha querido que las cosas funcionen a su favor, él me ha llamado, porque él se sabe mejor. Ah, que él ha sido martillo. Claro. Él me ha llamado varias veces para que las cosas vaya como él quiere. Entonces, me ha desconcertado el hecho de que él haya tomado el atrevimiento de llegar hasta el trabajo de mi papá a darle, mira, que son temas que, por ejemplo, cosas que pasan aquí, yo no dejo que extrapó, que puedan extrapolar hasta mi familia. Sí. Mi familia es intocada. Inclusive, ustedes se dan cuenta que yo ni siquiera hago publicaciones de mi familia. Mi familia es aparte. En mi familia nadie me ha pedido ser público. Nadie me ha pedido que su cara tenga dominio, la gente tenga dominio de ellos. Entonces, llegó hasta los oídos de mi papá por vía de él. Aparte de eso, llegó a los oídos de mi hermana. O sea, mi familia no tiene conocimiento. Yo, antes de darle, de reunirme con ellos y hablarles de lo que estaba pasando, me estaba orientando. Pero él se tomó el atrevimiento porque a lo que yo veo es un nivel de manipulación, un momento. No se llama manipulación, ya eso se llama, eso es amadrentar. Aunque se vea pacífico con manipulación, eso es forma de amadrentar. O sea, tú no, tú no crees que haya un diálogo, si él se quiere acercar a ti ya. Es que yo no tengo que dialogar con nadie. No, no, no. No, yo no tengo que tener acercamiento ni diálogo porque el acercamiento que él pudo tener conmigo lo llegó como una copeta cuando las cosas no le convenían. Y tengo, y tengo la llamada de su esposa, la tengo grabada completa. E inclusive su misma esposa. No, de los detalles de las pruebas. De las pruebas no, porque es un proceso judicial, los detalles de las pruebas no lo ve. No, saben, es por si acaso, porque él fue que me puso una denuncia. Sí, pero el que te digo es que hay un proceso judicial y si tú vas dando detalles de lo que tú tienes, como prueba. Yo no ando a lo loco. Ni le ando tirando piedra a la luna. El error más grande pudo haber sido entender, entender de alguna manera que le estaba tirando piedra al huevo pequeño o al mango maduro. Yo soy un mango verde, difícil de roer. Y quedarme callado ante una situación como esta o hacerme de la vista gorda sería como tirar por la borda el esfuerzo, la defensa que mi mamá siempre tuvo conmigo ante cualquier situación. Que fue un tema que también sacó a colación cuando se reunió conmigo una de esas veces. A decirme, yo te llamé cuando tu mamá, y tú sabes que tu mamá, mi mamá no tiene que ser tema de conversación contigo y conmigo. Para nada. Te quede claro. Charly, bueno, teníamos conocimiento, pero no se ha hecho público porque entendíamos que tú eras, que tú eras el responsable de decirlo. Tú tienes cita porque te citaron para comparecer el día 6. Cuenta con todo mi apoyo. Si permiten entrada, yo estaré ahí el día 6. ¿A qué hora es? Yo voy. Porque tú eres mi compañero de trabajo. Yo no te hablaba nunca más del tema. Tuve que nunca más te he escrito por WhatsApp ni nada. Porque yo entiendo que es una situación que tú debes manejarla. Y tú dar parte cuando tú entiendas. Muchachos, esto es cierto. Guillermo, esto es cierto. Ve que ni en el grupo lo hemos tratado. Porque entendemos que si tú quieres decirme algo a mí, me lo dices a mi personal, algo va a estar. Porque así que yo entiendo que se debe manejar. El día 6, yo estaré ahí como tu compañero y en el apoyo tuyo y vamos para allá. Vamos a lo que sea. Vamos a lo que sea. Cuenta conmigo también. Vamos a lo que sea. Yo hace días le voy a... Si alguien tiene algo que preguntarle a Charly. Yo hace días le voy a ver escrito a Charly y le dije, sí, yo estaré ahí también el día 6. Ah, otra cosa también importante es que al principio, cuando estaba el calor de esa situación, había alguien de alguna manera tratando de... Mediar. De mediar. Pero esa persona no captaba el llamado. Aparte de eso también, de alguna manera se ha querido tergiversar mi posición, entendiendo que yo quiero dinero. Dinero. A mí no me interesa el dinero de nadie. Si me interesara el dinero, yo tengo... O sea, si me interesara el dinero de manera rápida, yo podría tener la manera de hacerlo. Y podría, en dado caso, porque yo a lo único que me he dedicado en este pueblo ha sido a ser un trabajador incansable y a caminar por la línea. Así de simple. Así que, señores, a ustedes, gracias. Gracias por soportarme. Este año y medio, o un año y algo que hemos compartido con todos, que he tenido la oportunidad de compartir con ustedes. A la gente que siempre me ha dado el espaldarazo, que me siguen desde el primer día, gracias. Yo no tengo palabra con qué pagar la ovación. Señores, yo duré alrededor de 15 días en Santo Domingo, en la capital, y todos los lugares donde yo iba, alguien me decía, tú trabajas en una emisora, tú trabajas en un canal, tú... O sea, el reconocimiento de la gente para mí es muy valioso y muy bonito y se siente chévere. A ustedes, gracias. A los que pensaron en mí en algún momento para formar parte de este equipo, yo le agradezco de manera, de lo más profundo de mí. Porque, habiendo tantas opciones o tantas, tanta gente que tienen talento y que tomaran mi nombre en consideración para este proyecto, y además de eso, como nosotros hemos sabido congeniar, como hemos sabido jugar con este arte de hablar en público, yo creo que la mejor mancuerna son ustedes para mí. Lamento no poder seguir con ustedes, aparte también de que ustedes saben que yo tengo mis proyectos personales, a los cuales he dejado de lado por darle calor a esto, que independientemente de todo, es lo que me apasiona, es lo que me gusta, pero lo que me ha permitido subsistir... Y agregar y destacar que producto de estar aquí, en esta plataforma, tú también te has visto, tú entras, como decimos, amenguado, porque has perdido muchas oportunidades, por el simple hecho de estar en la plataforma, y eso se aprecia mucho. Ha sido una calle de doble vía, porque de la misma manera como he perdido mi trabajo matriz, lo que me ha permitido mantenerme en la cúspide económicamente, he perdido mucho, pero también he ganado. He ganado porque me ha... he ganado una exposición que me ha permitido llegar a medios donde yo siempre quise, o lo que siempre soñé, y es la exposición de esta estación, es lo que a mí me ha permitido calar, llegar, permanecer, y si no vine antes, o tal vez no me fui antes, no fue... es que a mí no me gusta ser efímero en los lugares, y no había tenido hasta el momento una situación como la que se me presentó. Ojo, no es que yo solamente estoy viendo una situación difícil, yo debo enfatizar que aquí yo siempre he dicho que Dayana es la flor del programa, pero en el fondo yo he sentido siempre, con el trato que han tenido conmigo, con la afinidad con la que me han tratado, la distinción que han tenido conmigo, yo creo que... yo me siento que la flor soy yo. O sea, Dayana viene siendo el ejérico. No, 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 no por eso, no por eso, es porque ustedes son conscientes de que conmigo no ha habido nunca una exigencia, conmigo nunca ha habido un maltrato, al contrario, yo digo A y se hace A, cuando ha tenido que hacerse, y que mi voz se escuche, y que me permiten tantas irreverencias, tantas faltas de respeto, que yo tengo inclusive con las personas que administran esta estación, con ustedes. No, yo los reconozco con Starling, yo siempre la amana, siempre he tenido falta de respeto, siempre he tenido una actitud irreverente, y a mí se me ha permitido todo y eso, yo lo valoro, lo atesoro bastante, porque en cualquier lugar a uno no le van a permitir lo que a mí me han permitido aquí. O sea, le despídete de Ariel, que yo sé que ese, ese, dale palabras a Ariel, que yo sé que ese te va a extrañar mucho a ti aquí en este programa, más que yo, mira. No, porque, no se trata de si nos extrañamos o no, con Ariel, yo hice una mancuerna sorprendente, por el hecho de que siempre han habido mitos acerca del trato, algunas creencias acerca del trato o la relación que hemos tenido. Antes de aquí no había nada más que un simple reconocimiento, lo conozco, pero no nada, hasta llegar aquí, porque por eso yo soy de los que no me hago ideas, ni saco conclusiones apresuradas acerca del trato de la persona antes de tratarla. Luego de estar aquí, yo creo que Ariel era el único que yo no conocía o no había tratado de manera directa, pero quien me hace la jugada espectacular es Ariel. A la gente, la gente me dice en la calle, ay, yo te conozco, yo veo tus videos, pero me encanta cuando dicen, pero qué detalle. Ay, qué detalle. ¿Qué pasa, qué pasa? Ay, qué detalle. Ahora soy yo que tengo que cargar con eso en los cortes. No, Delen, Delen, Delen contó, señores, que ustedes tienen talento, ustedes son buenos, y cosas buenas hay para todos. Bueno, mi felicidad duró poco, cuando Guillermo dijo en el grupo que Charly viene hoy, el avatar lo dijo, pero yo creía como que era... No, Charly se azara, dijo yo en el grupo. Entonces, Guillermo me dijo como que no venía, o sea, venía como invitado. No, lo que yo siento que... Hasta el momento yo pensé que tú venieras quedando. No, Charly, esta es tu casa, tú sabes que tú cuentas con nosotros, y la puerta de estos programas. Hay un problema, hay un problema, hay un solo problema, porque Charly ha hablado mucho, y un solo problema es que Charly va a salir de aquí y no va a cobrar. Él no va a cobrar, pero va a estar aquí. Porque cada vez que yo lo necesite, que tú no necesitas, vamos a llamar, va a tener que llegar. No, no, yo no tengo problema con eso. Entonces, va a estar aquí sin cobrar, mamá, que me importa más. Si hay algo que debe identificar al ser humano, y que uno de los valores que debe tener el ser humano, sobre todo las cosas, es ser agradecido. Y a esta plataforma yo le debo mucho. Loco, loco, loco. Le debo pasar. Se afloja la nómina si usted va. No, está bien, que le aumenten a ustedes. ¡Aumenten! ¡Van a pagar más rápido! ¡Aumenten! La consideración que le tenían a Charly, que le pagaban a ti una vez, tenganme lápiz. No, no, mira, para mí, como Charly viene la plantea, para mí ha sido un placer colaborar con Charly. Yo siempre veía a Charly. Yo siempre decía, porque yo siempre iba a hablar de Charly, y yo, ¿cómo sería este panita realmente en un estudio jodiendo con uno? Porque cada vez que yo lo veía como así, como de imperativo en las redes. Y resulta que el pana, aparte de ser un gran profesional, es un excelente ser humano. Que nosotros lo vemos, nosotros lo vemos con la checha y con el coro de bastimento, pero detrás de cámara es un excelente ser humano. Aparte de un compañero de trabajo, aparte de un gran profesional, no vamos a tener al lado día tras día un excelente ser humano. Para mí fue un honor, un placer. Mi mujer loca con Charly, mi hija loca con Charly. Pero si él entiende que cumplió su ciclo, porque todos cumplimos ciclo. Si él entiende que aquí cumplió su ciclo, pues bien y que siga triunfando en su proyecto. Y que nada, que aguante para que Dios lo llame, que venga de gratis. Mira, Charly y yo hemos trabajado en muchos proyectos juntos. Y decirle, di que adiós a Charly o deseo de pedirlo. Eso nunca va a pasar, porque nosotros siempre estamos juntos. No logramos. Directo e indirecto, la gente no se imagina. Oye, nosotros siempre estamos conectados, sea mental, sea por el teléfono, siempre. Y yo creo que no, que no vamos a estar aquí, pero te pedime nunca, tú sabes que nunca. No, las raíces. Porque yo sé que en algún momento nosotros nos vamos a juntar. Las raíces que se han cultivado, con el trato y con el compañerismo que hemos tenido, no son raíces de piñón. Vamos a decir que son raíces de caoba. Son fuertes o de estos árboles que son, que mantienen esas raíces enormes. Así que ustedes pierdan el cuidado conmigo, señores, y sepan que donde yo tenga una oportunidad, en donde haya de alguna manera que recomendar, hablar o abrirle las puertas o allanarles el camino, ustedes pueden estar seguros que yo estoy a la disposición de eso y más. ¿No te ha invitado a la obra de Ariel? ¿Qué le ha guachale, Ariel? Ariel, saca lo de la obra. Mira, realmente, yo no tengo palabras. Como que no sé, estoy como trancada. ¿O habla por señas? Ariel no te llevo, tú te llevas de llana, dale. Pero tú sabes el gran aprecio que siempre te he tenido toda la admiración. Tú sabes que he aprendido mucho de ti. He acogido consejos que tú me has dado en momentos difíciles. Y siempre has estado a la disposición. Pero aparte de eso, tu honestidad, tu manera de ver y de saber valorar cada cosa que uno tenga, ya sea positiva o cosas que uno tenga que arreglar. Y yo siempre te lo voy a agradecer. No te digo adiós, porque para mí tú no te vas. ¿Tú sabes qué es lo peor? Esa silla le queda grande a eso. Tener que irte con el deseo de quedarte. Sí, ya. Mira, Charly, resulta frustrante. Vamos a escuchar a Ariel Martínez. Resulta frustrante que las cosas hayan tenido que terminar de esta manera. Pero yo quiero decirte que quizás tú no tienes la más misma idea de lo que tú logras cuando llegas a un lugar. Tú tienes la capacidad de inspirar a la gente a ser ellos mismos. A ser honestos, transparentes. Y a no tener una careta, a no fingir quiénes ellos no son. Y por eso yo te quiero mucho y te respeto. Y me vas a hacer muchísimas faltas. Yo no quiero llorar. Así que ahora no puedo decirte más porque voy a terminar llorando, pero después te pongo un mensajito. Yo he intentado no llorar porque las emociones son muy fuertes. Pero sí, ustedes saben que estamos aquí, señores. Vamos a darlo todo. Vamos a hacer PR. ¡Quinte! ¡Quinte todo, mana! Mira, yo no me maquillé para esto. ¡Guillermi! No, señores. Para que te pare. A pesar de todo, somos un equipo. Somos un equipo. No sé si alguno de ustedes se quedó con la suera mía, pero si no se la quedó uno de ustedes. Está en mi casa. Y para mí es un tesoro porque esta es la primera plataforma en la ciudad de Nagua con este concepto. Y ser nosotros los pioneros en catapultar un programa de esta índole y cada uno con su sello personal poder captar un público, una audiencia y que se quede ahí, eso lo hacen solamente los líderes. Y yo considero que cada uno de ustedes son líderes y cada uno de ustedes es el complemento del otro. O cada uno de nosotros somos el complemento del otro. Y eso ha permitido que cada uno brille con la luz que tiene. Así que yo voy a estar siempre a su orden, voy a estar siempre a lo que ustedes necesiten, a lo que ustedes consideren y presto por demás a rendirle tributo al gran talento que tienen. Bueno, señores, hasta mañana. Nos vemos. Metiéndola al bloque. Urba.